Buenos días a todos. A lo largo de la mañana hemos visto las distintas técnicas que se utilizan para utilizar el polvo de neumático en el betún. Ahora nos vamos a centrar en cómo a partir de un neumático se llega a ese polvo de neumático, qué parámetros se miden y qué ensayos de calidad se realizan en el laboratorio. Bueno, el neumático es un residuo y vamos a explicar cómo se transforma y permitidme, Andrés Macho, no sé si ya se ha ido, permitidme que lo llame un material con especificaciones, que cumple unas especificaciones de calidad, porque, como muy bien ha apuntado antes Vicente Pérez, el proceso de fabricación de ese neumático, cómo se llega a ese polvo, es un proceso que está diseñado y que lleva un control para poder llegar a un material con unas especificaciones de calidad que debe cumplir. Bueno, para entender el proceso de fabricación, primero, pues para título informativo, aunque ya se ha dicho, el neumático tiene tres componentes, el caucho, el acero y el textil. Y el proceso de granulación para obtener ese polvo consiste en reducir progresivamente el neumático y separar estos tres componentes. En líneas generales, una planta de trituración y de granulación, primero hay una trituradora primaria, donde se reduce el neumático a través de unos rotores de cuchillas. Estas cuchillas lo que hacen es cortar el neumático y, bueno, pues a partir de un clasificador, pues ya se llega al tamaño deseado. Es importante que, bueno, me gustaría recalcar que el neumático se fabrica para que sea indestructible, ¿no? Porque al final es el único elemento que está en contacto con la carretera cuando vamos en un vehículo. Entonces, está fabricado para que sea indestructible y ahora lo que queremos es destruirlo. Entonces, eso conlleva un alto nivel de consumo energético para poder llegar a ese polvo por debajo de un milímetro. Bueno, aprovecho para comentaros que el triturado, este triturado, se utiliza en aplicaciones de obra civil como rellenos de ligeros de terraplenes, en chimeneas de biogás y como material de drenaje también en las capas de aguas pluviales de los vertederos. Y también como un combustible se le ha ido recuperado, como antes comentaba Román. Bueno, seguimos el proceso de granulación. El triturado se lleva luego unos equipos de granulación y de molinos de finos y, mediante unos sistemas de limpieza, se separa el acero por un lado, mediante unos separadores magnéticos o unos overband, la fracción textil, mediante sistemas de aspiración o mesas ensimétricas y luego ya obtendríamos la fracción caucho en sus diferentes granulometrías. Ya hemos llegado a nuestro polvo de caucho, nuestro polvo de neumático y, bueno, las principales características que influyen, que ya se lo habéis comentado antes los anteriores ponentes, es la composición, por un lado, pues sí que interesa que el contenido de caucho natural, que sea cuanto más mejor, la granulometría, que, bueno, en función de las distintas técnicas y luego las formulaciones que tenga cada fabricante, pues puede utilizar una u otra, y la morfología de la partícula, que cuanto mayor superficie específica, como comentaba antes Curro, pues mejor interaccionará con el betón. Bueno, la composición del polvo de caucho también se ha comentado, pues aparte del caucho, el SBR o el caucho natural que pueda tener, tiene también negro de carbono, que le confiere ese color negro, sílice, extracto acetónico y, bueno, cenizas, y luego en función del tipo de neumático, pues el caucho natural es distinto, o sea, los neumáticos de camión, pues tienen mayor contenido de caucho natural que el que pueda tener un neumático de turismo. Como información, bueno, la densidad aparente a título, pues para, de transporte o de dosificación, pues la densidad aparente del polvo de caucho es de 500 kilos metro cúbico. Bueno, pues ya hemos visto más o menos las características que se suelen medir, vamos a ver qué especificaciones debe cumplir el polvo de neumático, cómo debe ser, y qué tamaño y qué pureza. Ahí, bueno, ya se ha comentado el manual de empleo del CEDES, que se publicó en 2007, y ahí vienen unas especificaciones generales, que luego, como ya se ha dicho, cada fabricante o cada, sí, cada fabricante al final tiene su propia formulación y sus propias especificaciones. A nivel general, el polvo de neumático, la granulometría, pues debe estar, por lo general, por debajo de 0,8 o 0,5 milímetros, aunque hay otras técnicas que pueden llegar a ser mayor. Y en este manual también se describen las especificaciones en cuanto al contenido de humedad, en cuanto al contenido de acero, de fibra textil y de otras impurezas. Bien, ¿y cómo se mide? Bueno, pues hay una norma. Hay una norma experimental que se ha desarrollado a nivel europeo, que es la UNED CEN 14243 del 2012, y, bueno, ahí se explica los distintos métodos para medir las dimensiones y el contenido de textil y de acero del granulado y, bueno, también del triturado del neumático. En esa norma, además de los métodos de ensayo, también se describe qué plan de muestreo, cómo se debe medir la muestra, o sea, cómo se debe tomar la muestra para que sea representativa, y luego, aparte, bueno, pues los ensayos de laboratorio. O sea, a nivel general, pues todas las plantas tienen implantados, todas las plantas de granulación tienen implantados un proceso de calidad en el que se define un tamaño de lote y cogen muestras representativas a lo largo de ese lote. Primero, lo que hacen es hacer una evaluación visual, pues porque puede haber, pues mucho contenido de textil o muchas impurezas para que puedan atacar directamente al proceso, ver qué problema en el proceso de fabricación ha habido y así evitar que se sigan fabricando materiales fuera de especificaciones. Y luego, una vez que se toma la muestra, ya se lleva al laboratorio para hacer los diferentes ensayos. Estos ensayos, bueno, aparte de estar descritos en la norma, vienen descritos también en el manual. O sea, voy a pasar muy rápido porque vamos un poquito mal de tiempo, pero el ensayo granulométrico que se hace al polvo neumático es muy similar al que se puede hacer en los áridos. Los mismos al que se puede hacer es el análisis granulométrico para los áridos. Los tamices utilizados, pues son prácticamente en algunos casos los mismos. Lo único, la norma lo que define es la masa de la muestra, que debe ser aproximadamente de 150 gramos, y el tiempo de tamizado, que debe ser de 10 minutos. Y la particularidad que tiene este ensayo es que también aprovechamos y medimos el contenido de textil que pueda tener. ¿Cómo? Pues se mide en cada tamiz, antes de pesar el material retenido en cada tamiz, se retira de forma manual las fibras textiles que puedan quedar. Esta imagen está exagerada, normalmente no hay tanto textil, pero es para que vierais las bolitas de textil que se forman, favorecidas por ese movimiento del tamizado. Bueno, esto es una gráfica donde se ve la distribución granulométrica de distintos polvos de neumático fabricados en toda España. O sea, que no solamente es importante que esté por debajo de un límite superior, sino también cómo está distribuido a lo largo del resto de serie de tamaños. Bueno, y el ensayo del acero, que simplemente es pasando un imán y retirar el acero, se pesaría. Y el ensayo de impurezas, que normalmente, bueno, pues el polvo de neumático está bastante limpio, pues porque aparte, antes de introducir el neumático entero en la trituradora, pues sí que se revisan los neumáticos enteros, taller por taller se recogen, tienen que, de forma limpios, o sea, están limpios, tienen que cumplir los talleres un código de buenas prácticas para que no los, o sea, para que no los retiremos, pues embarrados o con piedras o mezclados con otros residuos. Entonces, bueno, a pesar de que está bastante limpio, se ha definido un ensayo para medir las posibles impurezas que pueda presentar, pues como arena o metales no magnéticos, o un cristal o otro tipo de materiales no deseados. Y bueno, como título informativo, todos estos ensayos, como os he dicho, están en la norma europea, que se está desarrollando en el grupo 1 del Comité Técnico 366, y aparte, en este comité hay otros grupos de trabajo donde se están desarrollando nuevas normas, nuevos métodos de ensayo para medir otras propiedades, porque bueno, a raíz de nuevas aplicaciones que van surgiendo del neumático, pues van surgiendo nuevas necesidades de medir otras propiedades. Entonces, pues bueno, ahí hay otros grupos de trabajo donde se está trabajando con otros métodos de ensayo. Y ya para terminar, como conclusiones, que el polvo de caucho, pues como habéis visto, se fabrica en base a unas especificaciones de calidad que debe de cumplir, pues para aprovechar todas estas, o sea, para que su utilización en mezclas bituminosas se pueda aprovechar todas estas propiedades de mejora que tiene en el betún, o sea, que no se trata de introducir, de enterrar un residuo, o sea, que lo que se está tratando es de utilizar un material que cumple unas especificaciones y que mejora, que hay unas mejoras en la carretera. Y todo ello, pues para garantizar esta calidad, pues del polvo de neumático, las plantas de fabricación del polvo de caucho están concienciadas para fabricar, para implantar, o sea, tienen implantados unos procedimientos de calidad y están concienciadas para, bueno, pues para ofrecer a los fabricantes de betún, pues un material que cumpla con sus requisitos. Y estos métodos de ensayo, bueno, aparte que se describen en la norma, también lo tenéis ahí en el manual que se os ha entregado. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.